Estuvo volcada a ser necropolítica, o sea, la política de la muerte. Jesús Zambrano, el más chucho de los, Zambrano, el dirigente nacional del PRD, también, también usó esta tragedia para hacer politiquería barata el día de hoy. Corrupción y tragedia es lo que significa la línea 12 del metro, en la que hace un año murieron 26 personas y 98 resultaron lesionadas. Gente que no tenía nada que ver con el mal diseño, con la mala construcción, con una línea que no debió haberse hecho allí y no se les ha hecho justicia. ¿Saben quién era el secretario de finanzas de Marcelo Ebrard en ese tiempo en que se construyó la línea 12 del metro? Mario Delgado, actual presidente de Morena. A un año de la tragedia pedimos justicia para las víctimas. Sus familias se lo merecen. Justicia, dice Jesús Zambrano, tratando de sacar raja política con la tragedia a un año. A un año de la trágica caída de ese tramo de la línea 5 del metro. Perdieron de la línea 12 del metro. Por cierto, por cierto, ¡Gracias por ver el video!